Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cómo saber si un gato es ciego o no de forma certera, causas y síntomas. Si deseas ampliar el tema a conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí comencemos. Las mascotas son parte fundamental de cada familia. Estos pequeñines se han ganado nuestros corazones, a tal punto que somos capaces de cuidar muy bien su bienestar. Y es importante estar alerta a los cambios y llevar con frecuencia a nuestros animalitos al veterinario. Ya que cualquier cambio es una señal de alarma. Esto puede pasar en los gatitos, que comienzan a tropezarse con los muebles o incluso con la pared. Y quizás te venga la pregunta si el gato está quedando ciego o no. Es por eso que en este video te vamos a orientar al respecto. Pero, ¿qué es lo que provoca que un gato sea ciego? Pueden haber varias condiciones como el que el gato esté envejeciendo o quizás que padezca alguna enfermedad. Es por eso que para que tengas una idea te vamos a hablar de los siguientes. Hipertensión arterial sistemática. Es uno de los padecimientos más graves y es considerada una enfermedad silenciosa. Es por eso que se recomienda el chequeo constante con el médico veterinario para determinar cuál es la causa de esta condición. Cataratas y traumas. Este padecimiento afecta la vista de los gatos. Ocurre de manera gradual o de forma repentina. Y mayormente se presenta en gatos ancianos o en aquellos que tengan algunas condiciones congénitas. Glaucoma y uveitis. El glaucoma es una afección ocular que causa ceguera. Si no, se atiende rápidamente. Es considerada una enfermedad degenerativa. En el caso de la uveitis, es una lesión que aparece en el ojo del minino y pueden haber muchas causas para esto. Úlceras corneales y degeneración en la retina. Estas condiciones pueden aparecer porque el minino quizás ha contraído el herpesvirus felino tipo 1. Entonces, ¿cuál es la manera más efectiva de detectar la ceguera en gatos? Para esto debes llevarlo al médico veterinario. Él le va a practicar una serie de exámenes y va a determinar si el minino tiene problemas de vista. Te dará recomendaciones y algún tratamiento. Es por eso que te daremos algunos indicativos de que el gato no anda bien. La desorientación total o parcial. Puede llegar a pasar que el minino no sabe dónde están sus cosas que usa de manera habitual. Como por ejemplo la taza de la comida. Comienza a utilizar otros sentidos, como el olfato o el oído, para ubicarse. De la nada ves que se tropieza o se cae frecuentemente. Quizás te venga esta otra pregunta. ¿Cómo se debe de cuidar a un gato que es ciego? Si estamos hablando de un minino ya adulto, con pérdida total, lo más recomendable es que adaptes la casa para facilitarle el proceso. Así que no cambies los muebles o sillas del lugar, al igual que su arenero o recipiente de la comida. Pues con su memoria, él sabrá dónde están ubicados. Recuerda que al principio el minino se puede encontrar irritable o confundido. Es por eso que debes tenerle paciencia y lo apoyes en este proceso, para que se acostumbre a su nueva realidad. Una vez que haga esto, tendrás un minino contento como siempre lo has tenido. En vista de lo que hemos considerado, esperamos hayas aprendido a cómo saber si un gato es ciego o no de forma certera. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.